Que onda bandita como estan? Espero que se encuentren super genial, yo me encuentro demasiado bien Hoy estamos con un nuevo juego para el canal, el juego se llama Vlogs Life Y practicamente es un juego de rol donde puedes hacer practicamente casi de todo Puedes hacer una familia, puedes comprar una casa Incluso aqui dicen, miren la gente, los niños, el padre, osea viene de todo La mascota, adolescentes, bueno vienen un monton de cosas que se pueden hacer La verdad que me causo curiosidad ese primer contacto Y al principio nos estan dando una carriola a algo de tomar, una pizza y una vida Me imagino que la vida, no se, no se que sera, próximo pago en no se que Y podemos tener una casa, debes tener una casa para abrir el menú de control de la casa Esta bien, ok, esto que es? Esto es como correr, a ver caminar, ah ya ya, eso es para correr Eso es para bailar, siéntate, gestos, esposar, maniobra, backflip, a ver backflip Oh, genial, bien tenemos maniobras Y aqui podemos comprar diferentes cosas y accesorios Para acomodar nuestro personaje Bueno, esta bien, esta bien, yo digo que esta bien Pero bueno, vamos a ver aqui, creo que todos estan hablando en... Ya deja de hacer ese backflip A ver Ah... Ahí esta Que se esta haciendo cada rato el backflip Pero bueno, vamos a explorar un poquito A ver que podemos encontrar acá Primer contacto, allá hay un club Lo cual esta bien Invitaciones familiares Bueno, vamos a continuar un poquito Voy a subir un poquito el volumen porque no escucho No se si tiene volumen esto O... No tiene sonido Pero bueno, ahí hay un club, chicos Vamos a ver si no hay copyright por ahí A ver Eh... Pues entramos al club y prácticamente no hay nada No hay nada de nada, chicos Entonces pues... Pues bueno, vamos a seguir explorando La verdad no se si es un juego que esta en... En estado beta o... O no se Gears Hay algo de Gears ahí No se que sea de Gears Ah, es para carros A ver Que es esto Toque para comprar Ah, no, 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 no No, no venimos a comprar Vamos a ver que es esto Bien Oh, tienda de artes Podemos comprar artes Pero solamente tenemos 120, chicos Muy poco dinero Podemos comprar hasta un reloj Un reloj se ve muy padre Un avión clásico Mil Tendríamos que trabajar No se si se puede trabajar acá Yo me imagino que si Pero bueno, vamos a ver que más hay acá Acá hay un gym El gym ¿Por qué sale eso de próximo pago? No se que A ver Gente de boxeo 100 Uh, la la Podemos ser boxeadores, eh Podemos ser boxeadores prácticamente Aquí podemos correr En la caminadora Ah, si miren Si, si, si Estás corriendo O sea, si estás entrenando A ver aquí ¿Podemos hacer pesas? No lo sé A ver Ahí hay un tapete de yoga A ver No, creo que no A ver Vamos a salir un poquito Vamos a seguir explorando la ciudad Voy a ir corriendo Para poder encontrar más Compra A ver No tenemos casa Entonces vamos a ver Los demás que hay acá ¿Qué es esto? Precio 250 Una de estas casas Me cuesta 250 Más o menos Hay prisión también Por lo cual Puede ser que seas Este Vamos a ir a las familias Acá Vamos a Vamos a espiar a las familias ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Ah! Me atacó ¡Oh! ¡No manchen! Corre ¿Por qué me atacó? ¡Ah! Estaba bugueado Estaban bugueando Por eso Pero me atacó Ese pato O esa pata No sé Me atacó Ese pato O sea Esta casa No es de ellos Pero se Eh O hicieron bug Bueno Se quedó atrapada Vamos a reírnos Por haberlos atacado Se quedó atrapada Una patita Que está por allá Pero bueno No manchen Si me dolió Eso Estuvo muy feo Ese de los toques Que me dio Paquete de policía Podemos ser policías También A ver A ver Aquí están las celdas No No me gustaría entrar Así como Alguien malo Mejor me voy No sé por qué estoy entrando A los lugares Así como así Pero bueno Seguimos explorando Hay muchas cosas Que se pueden hacer A ver Ah no no Esto es como para Para ocultar No No sé cómo hicieron Ese bug Lo hicieron con el carrito Tal vez Si lo puedo llegar a hacer Tal vez A ver Tenemos un Cinema Hay un cine por acá Lo cual está bien Tenemos un restaurante También Lo que no sé Es este En qué momento Y esto es Ah para adoptar A niño o niña A ver Vamos a guardar La carriola A ver señor Restaurante Voxilicious O sea Podemos comprar aquí comida Pero es que no tenemos Mucho dinero O sea No sé Si podemos ir a trabajar ¿Qué es esto? Morp Nah O sea No sé Dónde tenemos que ir a trabajar Chicos Si hay aquí trabajo Si no hay trabajo No lo sé Entonces Desconozco Todo lo que se pueda llegar a hacer acá No tengo una casa Obviamente Porque no me han pagado Tengo solamente 160 pesos Conforme va pasando el tiempo Como me van pagando Voy a ver Como esos chicos Se metieron ahí A ver Ellos si se pueden meter A ver O sea Si me pueden meter Pero no sé Cómo le hicieron Yo puedo meter a alguien Eso sí lo sé A ver No sé cómo Podría meter a alguien Prácticamente No sé cómo Podría meter a alguien Vamos a ver A ver Sal patita Sal 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 Métete acá Métete acá Mire No la quiere sacar Corre 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 No puede ser No puede ser Creo que me va a terminar atacando No le voy a pedir disculpas No le voy a pedir disculpas Para nada Corre 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 No no importa No importa No importa Yo me puedo quedar así Pero me voy atacando Cada rato Ayuda No No Ya casi escapaba de él Ah Chicos va a ser difícil Va a ser difícil chicos Va a ser muy difícil escapar de él ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va? Ah No puede escapar No es que no me permite Ahí está Corre 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 Es que se recupera muy lento Apúrate 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 Pero ya Más o menos Lo voy a entender Vámonos Vámonos Corre 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 Este bastardo Me está siguiendo chicos 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 Me está siguiendo Chicos 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 No No voy a voltear Las hiteras Porque me está siguiendo Ahí viene No chicos No puedo 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 No voy a pirar Me está siguiendo Me está alcanzando Me está alcanzando Me está alcanzando Corre Corre Yo voy a correr A ver Creo que ya No me sigue Ya Ya no me sigue Que horrible Que molesto En serio De veras Pero lo voy a ir a molestar Nada más por las risas Pero necesito Un arma ¿Cuánto dinero tengo? 190 A ver Voy a seguir Voy a seguir Voy a ir a molestarlo Oh Me atacó horrible Me atacó horriblemente Chicos ¿Puedo comprar algo? A ver ¿Qué me ayudaría Para comprar acá? Una pistola Pero solamente tengo 190 Necesito algo 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 fuerte A ver Flashback No No me alcanza Necesito algo 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 así Para atacarlo Tengo 200 Tengo 200 Quisiera atacarlo Con algo fuerte Pero no sé Con qué A ver No es que Todo está carísimo Todo está carísimo Chicos Y lo que quiero comprar Es esta arma Pero Está carísimo Tendría que esperarme Un momento Pero bueno Vamos a Ir a buscarlo Aquí hay dos enamorados Voy a tratar De agarrarlos Hola 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 No sé Creo que están Bueno Solicitud de familia ¿Quieres unir a la familia De Uriel? Sí Sí Me voy a unir a la familia De Uriel No pasa nada Bueno Me uní a la familia De Uriel Eh Eh Ay Ya tengo familia Rápido Rápido Ya tengo familia Pero bueno A ver Voy a ir a vengarme De este De este que me atacó Tanto tengo Ah Me pagan muy poco Mmm ¿Dónde vivía Este de acá? Ese malhumorado Creo que estaba por acá Ahí hasta arriba Ahí hasta arriba Ahí hasta arriba Chicos Que ahorita Donde caiga Me voy a Me voy a Dar de las risas Eh A ver O compro esta casa ¿Me alcanza? No No me alcanza A ver Este Reír A ver A ver A ver A ver Baileranza No No hay algo Para atacar ¿No? Zen Salió dental Manos arriba ¿Qué es Zen? El modo Zen Ja ja Brother A ver A ver A ver A ver A ver Que siga No puedo pasar Chicos A ver Eh No sé ni que dice Pero bueno Lo estoy atacando A que me ataque Pero no No me ataca A ver Ay Corre A ver A ver A ver Vamos a continuar No Creo que no No puedo hacerlo A ver Que me ataque A esta chica Yo te puedo meter Chica Yo te puedo meter Tú súbete A ver Métete Métete Yo te meto Yo te meto Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Prácticamente ya estoy hasta roleando en el juego chicos Prácticamente estoy roleando Pero bueno Estamos explorando esto Eh Creo que el mapa no está tan Grande Como yo pensaba Uy Eso si rebota Si la verdad Es un mapa pequeño O sea Puedes hacer un poquito de rol Puedes ir a acampar No sé por qué Pero me recuerda A Robyle Pero siento que es como si fuese una pequeña O sea No sé si sea copia Obviamente Porque tal vez esto sea lo de este juego Pero sí encuentro cosas que son parecidas A A Robyle No tanto a Bluxblur Sino a Robyle Tienen un arbolito en la casa acá No puedo trepar eh Ah si si puedo trepar chicos Hay un arbolito aquí en la casa Eh Está padre O sea la temática está padre Tal vez gráfica Gráficamente está superior Robyle Tiene más gráfica ¿Verdad? Por las sombras Pero eh Lo que si va es que te va a ir Super rápido Al menos para Para jugar Pero bueno Vamos a sacar Dejar hasta acá Ese primer contacto En Likes Blob O Blox Life Es Blox Life Que me gustó Prácticamente me gustó Pero Eh Como que no es lo Lo mío ¿No? Quería hacerle un primer contacto Para probarlo Voy a Pizza Pizza Bien Entonces vamos a dejar Aquí el video Espero que les haya gustado Chicos Si les gustó Un super like Tengo un corazón acá Y nos veremos en un próximo video Por supuesto que se vienen también videos de Anomic Nos vemos Y cuídense mucho Bye Bye